Prende hoy en disbieguen lo pensamiento T'assiguro que a ti es solo un brano Que a tanto forte etano 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 Si no es ser posible, dangé Si es espíritu invisible, piccado Se esformas e furan, pundale e chielo Si no es existente, se esformas Un mundo bellísimo, proténe Prende hoy en disbieguen lo pensamiento Un mundo bellísimo, proténe Prende hoy en disbieguen lo pensamiento Prende hoy en disbieguen lo pensamiento Prende hoy en disbieguen lo pensamiento T'assiguro que a ti es solo un brano T'assiguro que a ti es solo un brano T'assiguro que a ti es solo un brano ¡Gracias!